Me gustaría comenzar mi propuesta a la Asamblea haciendo un breve recordatorio que se cumplirá pasado mañana, el lunes. El lunes, día 16 de este mes, un lunes, no fue un lunes, pero sí un 16 de septiembre, fueron encontrados los restos de Atilio López y del Gordo Varas en la ruta 6, a 3 kilómetros de su cruce con la ruta 8, en el partido de exaltación de la cruz, a 70 kilómetros de aquí aproximadamente. No podría empezar la discusión de una nueva carta sin poner de relieve el papel de Atilio López y de su compañero el Gordo Varas, no solamente en las circunstancias en las que le tocaron morir con absoluta dignidad, sino porque, como nos suele recordar en Irzader, las derrotas enseñan mucho más que las victorias, sobre todo porque las derrotas, con leves modificaciones, pueden reiterarse, mientras que las victorias, en su originalidad, son irrepetibles. Y me parece que es importante recuperar el ejemplo de un hombre como Atilio López, en condiciones en las cuales la situación de los trabajadores en nuestro país es preocupante. No porque hayamos recuperado 5 millones de puestos de trabajo, que los hemos recuperado. No porque la cuestión salarial se mantenga como un piso de dignidad, tal y como lo ha señalado la Presidenta hace pocos días, y lo ha reiterado una y otra vez, frente a los propios empresarios en la reunión del Partido. Es preocupante porque en nuestro país, como en América Latina y en el mundo nos estamos enterando, las noticias de hoy dan cuenta del discurso que hiciera el jefe del Partido Laborista a los sindicatos en Inglaterra, Ed Miliband, conlleva un proceso de fragmentación. Y el tema de la fragmentación está directamente vinculada o vinculado a condiciones en las cuales vamos a tener que pensar el nuevo escenario político que tenemos en la Argentina. Yo quiero señalar en este punto que está en curso ya un cambio del escenario político que conocimos en los últimos 10 años. Sería una necedad, sería una irresponsabilidad de parte nuestra ignorar el cambio que se está produciendo, que está en curso en el escenario político. Quiero señalar esta cuestión porque me parece indispensable para consignarla en la próxima carta. Pero no quiero abandonar la cuestión del papel de los trabajadores. No la quiero abandonar, no solamente como un homenaje permanente a Tilio López, a Eduardo Varas y a todos los compañeros que supieron dar su vida defendiendo los intereses históricos de los trabajadores. Creo que es imprescindible hablar de esto porque ahora que ha ocurrido hace poquitito que hemos conmemorado un nuevo aniversario del golpe brutal que la derecha chilena y el imperialismo norteamericano le asestaran a la experiencia de la Unidad Popular en Chile. Digo, en estos días recorren el escenario político argentino diversos balances de aquella experiencia. Y yo creo que es útil aplicar esta discusión a las condiciones actuales que tenemos. No deberíamos olvidarlo. ¿Por qué creo esto? Bueno, porque creo que es indispensable para pensar cómo seguimos dentro de este escenario político que está cambiando, cómo hacemos para sostener lo que hemos conquistado en estos 10 años, cómo hacemos para avanzar, no solamente defendiendo lo conquistado, sino proponiendo nuevas cuestiones que son inherentes al avance de la democracia, al protagonismo ciudadano y a las necesidades que como pueblo tenemos de sostener un gobierno nacional, popular, democrático y anticolonialista. Entonces aquí el papel de los actores sociales no es menor. No es menor. Es verdad que durante estos 10 años la cuestión del control o de la iniciativa oficial desde las entrañas del aparato estatal, o mejor dicho, desde el aparato de gobierno, permitió mantener casi en sordina el hecho que no podemos ignorar y es que los actores sociales, los sujetos protagónicos, no aparecieron. Pero, en realidad, todos aplaudimos las iniciativas de nuestro gobierno. Pero estas iniciativas, lo hemos dicho una y otra vez en estas asambleas, no tuvieron que ver con que la sociedad o un sector muy dinámico de ellas pusieran en la agenda pública los temas del avance de la propia sociedad. No fue el gobierno el que lo hizo. De esto nos hemos congratulado muchísimas veces. Pero ante un cambio en el escenario político, en donde la iniciativa oficial como mínimo va a estar en disputa, porque va a volver a estar en disputa el aparato de gobierno en este país, la cuestión del papel de la sociedad civil y, por lo tanto, de los actores dentro de esa sociedad, es crucial para pensar en términos estratégicos cómo nos vamos a mover en ese escenario político. Entonces, hay que pasar revista a las cuestiones que tenemos. No es una casualidad que la señora Beatriz Arlo, consciente de ese cambio en el escenario político, venga a proponer un nivel teórico que en realidad le quiere dar oxígeno, aliento, a esta visión edulcorada de centro-izquierda que en realidad termina siendo un maridaje con la gran derecha de este país. No es una casualidad que esta señora que viene a reconocer, a recuperar el insigne papel de Dualde se proponga a sí misma en el papel de Carlos Marx para escribirle el 18 brumario a Dualde. Pero hasta este punto hemos llegado en esta concepción de la centro-izquierda. Es asombroso. Y lo hace, además, despachándose a gusto contra este espacio. ¿Qué nos podría decir? ¿Que somos corruptos? ¿Qué podría decirnos? ¿Que estamos pidiendo cargos? ¿De qué nos puede acusar? Nos está acusando, compañeras y compañeros, de que nos hemos hecho cargo en el peor momento, en el peor momento de la historia contemporánea de este país, de defender a un gobierno nacional, popular, democrático y antiimperialista. Ellos nos están haciendo cargos. ¿Qué he hecho? Ahora bien, ahora bien. Es verdad, lo asumimos de buen grado eso. Ninguno de nosotros va a negarlo. Pero el tema es qué hacemos con eso. El tema es qué hacemos con eso. Es verdad lo que decía la compañera hace un rato. No debería faltar en una próxima carta el señalamiento a las presiones permanentes de la derecha. Es verdad, nunca debe faltar. Pero es hora de que nosotros polemicemos con la centroizquierda de este país. Es hora de que lo hagamos, compañeras y compañeros. Es hora de que el compañero que es candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, que nuestro compañero Ricardo Porter pueda polemizar abiertamente contra esas posiciones que efectivamente son las que buscan el maridaje con la gran derecha. Son aquí estas posiciones las que callan frente al surgimiento de Sergio Massa. Son estas posiciones las que ocultan que la aparición de Sergio Massa en menos de tres meses es la construcción de una gran derecha que pretende caprilizar el discurso kirchnerista. Y la centroizquierda no dice ni media palabra frente a esto. nos acusa a nosotros de obsecuentes. Pero nosotros aquí, así como lo reivindicamos a Tilio López y al Gordo Varas, también estamos reivindicando, compañeras y compañeros, la necesidad de avanzar. La necesidad de avanzar constituyendo un protagonismo desde la base, desde la sociedad. Y entonces nuestro esfuerzo debe ser precisamente el de plantear criterios de unidad tanto para los trabajadores, para el movimiento de mujeres, para el movimiento estudiantil, para el movimiento de los pueblos originarios, compañero Ortenberg, porque no son aborígenes. Esos compañeros tienen origen, no son sin origen. no son sin origen. Y entonces tenemos que plantear un punto donde esto se anuda y esto no lo puede hacer la centroizquierda de este país. No tiene cómo hacerlo. No tiene cómo hacerlo sin traicionar, en definitiva, el mandato histórico de estos sectores. No es una casualidad que muchos de ellos se hayan pasado con armas y bagajes al campo del enemigo, con mayores o menores artes, más o menos travestidos. Pero ciertamente, muchos de ellos que empezaron subiéndose al caballo por el estribo izquierdo terminaron bajándose por la derecha como hacen los gringos. Y esto hay que decirlo de una vez por todas. Hay que decirlo de una vez por todas. Entonces, compañeras, compañeros, nosotros no podemos desperdiciar esta oportunidad en esta carta. Es verdad, decía el compañero, hay temas que nos preocupan, pero sería un gravísimo error sacar una posición en particular por el tema que se ha suscitado en relación al Código Penal Juvenil. Todos sabemos, Ricardo Forster lo ha hecho público y más de una vez lo hemos planteado en las asambleas cuando este tema se suscitó en su momento. Ninguno de nosotros apoyaría una rebaja, una baja en la edad de imputabilidad de los menores. Esto es descibo, esto atenta sin lugar a dudas contra lo que son las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia y con la política de derechos humanos y sociales que desde hace 10 años existe en este país. pero sería un gravísimo error centrar el eje en estas cuestiones si no es a caballo de una profundización de toda la cuestión democrática. De toda la cuestión democrática. Me parece compañeras y compañeros que si nosotros pudiéramos articular una carta que planteara como mínimo estas cuestiones que no olvidara el contexto internacional porque el cambio del escenario político del que estamos hablando no es ajeno a lo que está ocurriendo en el mundo. Desde luego que no lo es. hay gente que pretende que vivimos adentro de un frasco y que por lo tanto los cambios en la correlación de fuerzas a escala planetaria en este país no tienen ninguna incidencia. Pero ¿de dónde ha salido tamaño de ingenuidad? ¿Cómo es posible afirmar estas cosas impunemente? Entonces compañeras compañeros es imprescindible que nos hagamos cargo de este contexto. Una próxima carta de este espacio debería avanzar sobre esos condicionantes externos. Pero hay determinantes internos que nosotros tenemos que profundizar. Tenemos que profundizar. Y uno de ellos sin lugar a dudas uno de ellos sin lugar a dudas es el papel crucial que de aquí en más habrá de tener la sociedad civil y sus sectores más dinámicos para garantizar no solamente la defensa de este proyecto histórico sino su avance y profundización a lo largo del tiempo. Gracias. Gracias.